Bueno, nos encontramos exactamente a pocos metros del canal de navegación, en la torre número 40. Y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos supervisando uno de los trabajos de mayor envergadura en los últimos tiempos del Sistema Eléctico Nacional. Se trata del reemplazo del conductor de las líneas de transmisión de 400 KB que van desde el Tablazo a Cuatricentenario y que pasan por el lago de Maracay. Son siete torres que estamos atendiendo en medio del lago de Maracay. Aquí justamente está el canal de navegación. Estamos coordinando todas las acciones, siempre apalancando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y articulando con este equipo de trabajo. Este conductor va a traer grandes beneficios para el suyo. Son 63 días de trabajo. Son tres conductores. 60 kilómetros de conductor se van a instalar en tres fases. Ahorita está interviniendo la fase B, la fase que está en el medio. Y estimamos que la meta que se estipuló, 63 días, debe estar culminado y con éxito estos trabajos tan importantes. Instalar este conductor de 400 KB para el pueblo del sur. ¡Venceremos!